Buenas noches, pueblo peruano. En mi condición de presidente constitucional del Perú, vengo a decirles lo siguiente. Fui elegido presidente democráticamente, mediante un proceso electoral limpio y transparente, cargo que ejerzo con honor, con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Venimos buscando el diálogo desde hace más de un año. Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales. Coincidentemente, ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho. El orden democrático y la voluntad popular podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios bendiga a todos.